Hola, me llamo José, soy de España, he estado aquí en Yangshuo, China, haciendo seis meses de entrenamiento de Tai Chi, Tai Chi Chuan. No había entrenado nunca Tai Chi anteriormente, pero la verdad que estoy muy contento con la experiencia. ¿Por qué quería hacer Tai Chi? Porque creo que las energías están ahí, se pueden usar para muchos motivos, para salud, tanto física como mentalmente. Y una vez que he terminado el curso, creo que entiendo mucho mejor para qué vale el Tai Chi, para qué se puede usar, creo que es bastante efectivo. He aprendido a hacer Chi Kung, que solamente había oído hablar de ello antes. No sé qué más contar. Estoy muy contento también de la gente que he conocido aquí a lo largo de los seis meses de curso. Se vive muy bien aquí en Yangshuo. El ambiente es muy bueno, la verdad. No sé qué contar más. Estoy muy contento de haber hecho los seis meses de curso de Tai Chi. Lo más importante es seguir entrenando. No te puedes hacer un maestro en seis meses, ni siquiera en un año. Tai Chi es una forma de vida. Si quieres aprenderlo, aprenderlo, Yangshuo and Henry Master es uno de los mejores sitios para entrenar, puesto que habla inglés, es difícil encontrar sitios donde el maestro habla inglés. Así que no sé qué más decir. Si quieres probar, contacta con la página de Henry y podrás ver lo que ofrecer. Muchísimas gracias.